Para los cubanos primero es complicado viajar Y es como complicado porque entonces si ya quieres viajar como tal También tienes que tener como un fondo económico Con el que nosotros no contamos Hasta ahora voy a ser como la segunda persona que ha viajado dentro de toda mi familia Mi abuelo sobre todo era el que más ilusionado estaba Porque uno de los sueños de mi abuelo siempre ha sido viajar Y que yo lo hiciera fue como para él como un logro De que bueno, no lo hice yo pero bueno, lo hace mi nieto Vas a salir, vas a conocer otro mundo Y ahí como todo el mundo es diferente a ti entonces tú te reafirmas en ese contexto Como lo que tú eres y acorde a tu cultura Yo lo único que me imagino del momento en cuanto el avión se vaya a despegar Es mi reacción O sea, a lo mejor digo, mira Y le digo a todo el mundo que esté en el avión quizá Mira, estaba despegando el avión como si nadie hubiese viajado nunca Y no sé, igual yo tengo mi problema con las alturas Pero no sé, debe ser a ver, para mí emocionante O sea, lo más cercano a un avión que yo estaba en una montaña rusa Todavía no me puedo imaginar nada, ¿sabes? Siempre que trato de imaginarme algo es como Me quedo en la parte que está el avión parqueado y yo así Ya ¡ booth allá! ¡Suscríbete! 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 Y no sé Le vinieron a la mente Una serie de cosas Que Que había soñado Antes de tener La posibilidad real De viajar De que haría yo Si viajara Y así me paso Y digo Bueno Si son tantas cosas Que yo quiero hacer Que veré Que pasa Dejarlo todo así Que corra Gracias 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 Gracias.